Quiero empezar mi agradecimiento y felicitación cordial a quienes dirigen, forman parte de este equipo de las bodegas León Domeque. Las cosas no suceden por casualidad y al menos que podemos alegrarnos de gozar de la luz de la fe, no hablamos de casualidades sino de providencias. Este acto se realiza en un contexto que marca también eclesialmente la vida de Jerez durante este año. El Papa Francisco ha conseguido a Jerez y a la diócesis de Asidonia, Jerez, un año jubilar. Hace 100 años la ciudad de Jerez fue consagrada al corazón de Jesús. Me ha alegrado encontrar un detalle en la puerta de la bodega, una imagencita pequeña del corazón de Jesús y otra, también ya aquí en un lugar privilegiado. Digo, no sé si ingenuamente, que parte de la cordialidad de las gentes de Jerez viene de esta devoción al corazón de Jesús que se manifiesta de tantas maneras en espacios públicos y privados. La referencia al corazón de Jesús nos recuerda que hemos sido creados para una meta altísima que es poder amar con amor eterno y esto es lo que nos recuerda el corazón de Cristo. Por esto entiendo que en el marco de un año jubilar dedicado al corazón de Jesús, esta reapertura de esta bodega, pues también es significativo. Y otro detalle más cercano, en estos días si uno se acerca a las celebraciones de la iglesia, encontrará que el evangelio que nos propone la liturgia es justamente aquel en el que Jesús compara la relación que tiene con los suyos a la que existe entre el avid y los armientos. Pues tampoco es casualidad que tengamos esta celebración justamente cuando se nos recuerda este pasaje del evangelio de San Juan. ¿Qué puede aportar? Y esto es expresión de mi agradecimiento, pues la presencia, la bendición inicial con la que hemos comenzado. Pues un deseo de extender a través de un trabajo serio y excelente el bien a las gentes de Jerez que sin duda se van a enriquecer a partir del trabajo realizado aquí en esta bodega. Por eso mi agradecimiento y felicitación que la bendición que se ha realizado sea pues el augurio de un crecimiento mayor que permita extender este nombre ya señalado por la excelencia a otros lugares de nuestra ciudad y de nuestra diócesis. Felicitación y agradecimiento.